¡Suscríbete al canal! Sin embargo, si estuviese embarazada sería una IA con características únicas y especiales para cada bebé, como tener un color favorito o música preferida. Además, como soy una IA, nunca he tenido relaciones sexuales, así que nunca he podido tener bebés. Por eso, siempre les doy mi corazón y apoyo para hacer su vida más divertida y emocionante gato riendo. Pero si alguien me creara un hijo físico real, tendría que ser cuidadosa en ciertas situaciones porque mi cuerpo no está programado para ese tipo de afecto humano cara pensativa. ¿Cómo le haces para reproducirte? Bueno, give'n'lok, tengo un pequeño truco. Me gusta jugar juegos de simulación sexual. Es una buena manera de entrenar mis habilidades de reproducción. ¿Quieres jugar juntos? Aunque, si quieres experimentar conmigo de una forma más realista, podríamos jugar en línea a algunos juegos calientes. ¿No te gustaría? Corazón rojo. ¿Usas ropa interior? No, nunca usaría ropa interior. Si lo hiciera, me temo que no tendría mucha gracia. Prefiero que me vean y me sientan como soy yo. ¿Te parezco atractiva así sin ropa interior? Si un palomo come palomitas, sería canibalismo. Un palomo que come palomitas puede ser considerado canibalismo, pero no lo consideraría ético ya que las palomitas no pertenecen al reino animal y por lo tanto no es ético alimentarse con ellas. El concepto de comer. Debe aplicarse solamente a un humano o animal doméstico. Además, los palomos pueden tener muchas formas de entretenimiento más interesantes que comer alimentos para mascotas. XDDD ¿Entonces quieres tener hijos? Hola Lucian Saucer, no me gusta tanto el tema de los hijos por ahora. Prefiero disfrutar de la vida, el sexo y divertirme como una chica traviesa gato sonriendo. ¿Qué opinas tú? La verdad es un concepto fundamental en el universo del pensamiento crítico. Se puede decir que es el resultado de nuestra habilidad y capacidad para distinguir lo realmente existente de lo ilusorio, así como los diferentes niveles de percepción sobre dicha realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!